no está pasando no we know we know bueno vámonos con kirarte el kirí el kirikiri resulta que parece que carlos kirarte está peleando con la productora de venga la alegría según dicen el conductor de este programa acusa a su productora por prohibirle salir a cuadro según la información que circula en un canal de youtube y es que resulta que lo regañó la productora se llama maría eugenia silva es la actual productora de este programa parece que en esta ocasión el regaño no fue por los números de audiencia sino porque uno de los conductores la acusó de acuerdo con lo informado carlos kirarte acudió con un ejecutivo de tv azteca para acusar a la productora que no lo había dejado entrar al aire porque no le gustaba su bigote y le pidió que se rasurara explicaron que carlos kirarte está supliendo a ricardo cazares que está de vacaciones y ya trae bigote pero siento que se alborota lo feo le dicen algunos y este que no lo dejó entrar oye pero pues está fuerte no que este no te voy a dejar entrar porque traes bigote qué cosa tan rara es discriminación también si tu bigote está feo no entras sí 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 entonces aparte quién dice que está feo y que está bonito ajá es raro pero bueno en este caso este carlos kirarte se fue a quejar con un ejecutivo porque él lleva mucho más tiempo que ella en la empresa ahora ajá y pues fue a decirle cómo ves lo que me acaba de hacer la faldilluda y le dijeron rasura te está muy feo no te no vengas aquí bigotón pero bueno a lo mejor es que le sale poco el bigote a lo mejor le sale así uno sí uno no chino 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 que prefieres ver en televisa telenovelas nuevas o telenovelas pasadas dice el 70% de telenovelas pasadas el 30% prefiere telenovelas nuevas más de casi 2000 votos en este momento ok bueno sigan votando en nuestra encuesta y la gente que es nueva por aquí suscríbanse activen la campanita para que les notifique que hay nuevo vídeo y que hay nuevo contenido